Otro de nuestros masajes es el masaje relajante. Bueno, pues sin más, buscamos relajar no solamente el cuerpo, sino también la mente. Los pases de este masaje son principalmente pases largos, muy envolventes, masajes de cuerpo entero, por supuesto una presión media, baja si lo prefieres, y se busca eso, envolver toda la mente, todo el cuerpo, bajar las revoluciones, disminuir si estaba nervioso simpático y transportarnos a ese viaje donde solo hay calma y tranquilidad. Cuando el masaje acaba te da la sensación de que te has ido de viaje y vuelves como más fresco, más relajado, más tranquilo, hasta un masaje relajante. Siempre sienta bien.